Me ofrezco como rehen para encontrarte en cada beso Me ofrezco como circunstancia paralela en lo que quieras Y es fácil si palpitas, no cedo aunque te vayas Te entrego todo mi plan, me has derrotado y no me importa Me ofrezco como tu pan, de cada lado sangra mi ego No entiendas, solo pasa, quédate por un rato Si rotaran por un día los conceptos y el absurdo se volviera lógica Haría un altar de tu sabor, tu lengua y tu color Y te pelo Ya no quiero aparentar ni quedar bien Uy, como tiempo ya no tengo nada que proteger Se liberó mi sensación y no me asusta Sin cuotas todo lo que hay Esta es mi forma de quererte Ya desarmé mi disfraz Se fue en millones donde no puedo Me sangra si es verdad amor No tiendes al dolor No tiendes al dolor Me ofrezco como guardián De tu lugar más placentero Te doy mi alma letal Corazón torpe y justiciero Corazón torpe y justiciero Pidas, si no sobra amor Me daña la verdad Si rotaran por un día los conceptos Y el absurdo se volviera lógica Y el absurdo se volviera lógica Haría un altar de tu sabor, tu lengua y tu color De pelo Ya no quiero aparentar ni quedar bien Ya no quiero aparentar ni quedar bien Ya no quiero aparentar ni quedar bien Se liberó mi sensación Ya no quiero aparentar ni quedar bien Tomo tiempo Ya no tengo nada Ya no tengo nada Te proteger Se liberó mi sensación Y no me asusta Y si me asusta Quizá me asusta Quizá me asusta Ya no tiene venir ��